Natacha Con la participación especial de Orlando Sacha como Raúl Natacha representa mucho para mí, muchas cosas muy, muy gratas El estreno fue fabuloso, desde el primer capítulo la gente se enganchó Creo que fue un boom simplemente por el hecho de que llevabas a tus actores favoritos en cualquier momento del día, a tu casa, a la radio La radionovela tenía un encanto especial, escuchabas voces de unas voces tan gratas, tan lindas y querías ver un galán hermoso, bello Estaban bien actuadas, contábamos con grandes actores de televisión y de teatro dentro de la radio Lo que la imaginación puede crear a través de la voz es maravilloso, a mí me encantaba Hacer radionovelas no era difícil, era más bien fácil porque grabábamos 5 horas al día y hacíamos los 5 capítulos de la semana Y yo tuve la oportunidad de viajar hasta Rusia, me invitaron por el éxito de Natacha que se hizo tanto en radio, en televisión y en cine Básicamente era divertido hacer las novelas y la pasamos muy bien Me encanta la radio porque es hablarte al oído, hablarte a las emociones, al corazón La intimidad más profunda de tu ser Radionovelas, espacios de ilusión y fantasía RPP Noticias, 50 años, señal de futuro